... Hemos arrancado por la calle Lavalle, intersección con San Luis, donde estamos haciendo la limpieza de la cuneta y de alcantarillas en el sector de... entre Lavalle y Pellegrini, con un grupo de muchachos que son de la municipalidad. O sea, estamos limpiando todo ese sector porque es uno de los sectores donde nos quedó más agua en esta última lluvia. Y justamente estuvimos mirando y vimos que estaba muy cerrado, muy tapado, así que bueno, hemos dispuesto a hacer ese trabajo y creo que está quedando bien. Así que cuando lleguemos a la calle Pellegrini después, yo creo que ya no va a quedar más el agua que quedaba sobre la calle Lavalle, ¿no es cierto? El tema es que queda mucho tiempo. O sea, cuando llueve, sabemos que a Lavalle le queda agua. Pero como estaba todo tapado ahí, siguió quedando unos días más. Después fuimos hasta el Villa María, donde hemos terminado siete cuadras, ahí en ese sector de cuneteo, en ese lugar. Anteriormente habíamos andado también, cuando hicimos una nota, la máquina estaba perfilando ese sector, pero después hubo dos lluvias. Así que hemos hecho el cuneteo ahora. Y bueno, en cuanto podamos y tengamos un tiempo y la humedad que hay todavía ahí nos permita, vamos a ir a perfilar y a sacar todo lo que... Como te digo, la tierra que sirve la utilizamos para levantar la calle. Lo que no sirve tenemos que sacarla de ahí, de ese lugar, y llevarla a otro sector. Después hemos venido al barrio Independencia y 90 Vivienda, donde también estamos haciendo cuneteo con el mismo grupo que estábamos trabajando sobre calle San Luis. Hemos suspendido ahí en el 90 Vivienda para ir a trabajar a ese lugar. Así que, ustedes vieron la cuneta, estuve hablando con unos vecinos que están queriendo charlar entre ellos para poder conseguir el valor para pagar el transporte del ripio. Y bueno, yo les estaba explicando más o menos cómo es la temática para este tema. Así que bueno, hay vecinos que se están por comprometer para pagar el transporte del ripio en Independencia y 90 Viviendas. Después hemos ido al barrio 100 Viviendas, donde estamos reconstruyendo lo que es la avenida o calle Santa Fe, ¿no es cierto?, desde la 837 hasta el canal, digamos, el canal Las Flores. Es una arteria donde se transita mucho. Y también, después de una vez terminado eso, el maquinista tiene la orden de ingresar al 100 Viviendas, perfilar las calles en principio, donde ya también tengo la orden del señor Intendente, para que en cuanto podamos tenemos que ripiar por lo menos hasta la 837. Y bueno, ahora en este momento estamos acá sobre calle España, calle España, intersección con Mendoza. Aquí en este lugar estamos perfilando, porque como son arterias, como la Montiagudo también, que ya el día de ayer a la tarde ya la hemos perfilado, bueno, estamos perfilando aquí esta arteria que también es muy importante por toda la gente que viene a este sector. Nosotros vamos y hacemos cuneteo en distintos lugares y el vecino es cómodo, viene y tapa de vuelta. Tapa para poder salir con la moto, con la bicicleta, con el auto. Y nosotros, bueno, en este caso estamos invirtiendo en esto. Y yo quisiera que el vecino se tome el trabajo y pueda hacer su acceso, digamos, a su vivienda. Entonces va a tener que poner un poquito de su granero, digamos, porque no todo puede correr por la municipalidad. Nosotros ya estamos tomando... Y el problema es que tapan la cuneta, entonces llueve y el agua le va a caer enfrente de la casa. Y nosotros lo que no queremos es eso. Así que le pedimos esa colaboración al vecino para que pueda hacer su entradita. Pero depende del vehículo que tenga que ingresar a la vivienda, ¿no es cierto? Si es un auto, bueno, ya tiene que ir viendo. Si es un auto, yo creo que una persona que tenga un auto, creo que puede hacer una alcantarilla también. Después está el ingreso con moto o el ingreso en bicicleta. Bueno, yo creo que hay que ver, ver no sé qué alternativa, pero me gustaría que el vecino colabore en este aspecto, ¿no es cierto? Y porque si no, después le va a quedar el agua y después empieza a subir eso, no corre el agua, se estanca, al vecino que está más hacia abajo se llena de agua, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos una serie de problemas. Y después tenemos que ir a ver cómo hacemos para... Y con el agua tenemos que ir a destapar eso donde ellos taparon.